¿Qué tal queridas y queridos cibernautas? Es un verdadero gusto como siempre poder saludarlas y saludarlos. Y en esta ocasión déjenme comentarles que en esta videocolumna Contexto Legal les tengo preparado un tema que tiene que ver con el ejercicio periodístico y me refiero a la conmemoración del pasado 7 de junio del Día Nacional de la Libertad de Expresión. Sin embargo, la pregunta del millón, ¿tenemos algo que conmemorar en el Estado de Veracruz y en el país? Lamentablemente la entidad veracruzana cursa por cifras alarmantes, con números rojos, relativos a los delitos cometidos en contra de quienes ejercen el periodismo. Pero también a nivel nacional México ha sido catalogado como uno de los países con más alto riesgo para el ejercicio de la labor periodística. Esto es lamentable. La libertad de expresión es un derecho humano consagrado en los artículos 6 y 7 constitucionales, federales y en las evidentemente subsecuentes constituciones de los Estados. La libertad de expresión es inherente al ser humano, nos comunicamos desde el momento en que nacemos y tenemos derecho a la libre manifestación de las ideas. Sin embargo, el ejercicio periodístico en Veracruz y en México se ha visto desfavorecido por el alto índice de delitos cometidos en contra de periodistas y el alto índice de homicidios en contra de periodistas. Esto es periodistas que han perdido la vida por el desempeño de su labor profesional. Esta reciente conmemoración debe invitarnos a la reflexión que la academia desde la trinchera correspondiente, también las instituciones y evidentemente un binomio entre sociedad y gobierno, podamos ir permeando cada vez más una consolidación que tienda a proteger de manera más efectiva y eficaz la libertad de expresión. Que el ejercicio periodístico pueda ser una actividad que se pueda llevar a cabo sin el riesgo de padecer algún tipo de atentado contra la vida, la integridad física, personal o de familiares, porque precisamente es gracias al ejercicio periodístico profesional, es gracias a la libertad de expresión que tenemos oportunidad de vernos inmersos en una sociedad bien informada, de vernos inmersos en una sociedad capaz de transmitir todo lo que acontece y mantenernos en todo momento conocedores de la situación actual de nuestro país. No omito mencionar que en efecto existen personas que hacen de la manifestación de información falsa un actor constitucionario, pero eso lo dejaremos para otra videocolumna. Lo importante ahora es destacar que tenemos un derecho humano fundamental, indispensable de proteger, que es la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas. Y en este sentido exhortamos siempre quienes nos encontramos en este medio, en este rubro, a que sociedad y gobierno sigan haciendo un binomio poderoso para propiciar una mejor consolidación en la protección de la libertad de expresión. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuare. Como siempre es un placer poder saludarlas y saludarlos. Y no nos despedimos, nos vemos en una próxima videocolumna de Contexto Legal. Hasta pronto.